Pues nos vamos y dejamos una casa ordenada, lo comentaba, con finanzas sanas. Ustedes saben que solicitamos un crédito que deberá de quedar cubierto antes del 14 de julio, el cual se está pagando y que fue para la creación de Mía. Mía está caminando, Mía está avanzando y bueno, dentro de todo, pues hay no solamente una ciudad limpia, sino que hay limpieza también en las finanzas públicas. El municipio de Aguascalientes no se detiene y todos los días, ustedes saben que es un municipio muy activo, con temas de servicios públicos que no se detienen y bueno, pero dejamos en orden, dejamos la casa en orden y limpia. ¿Regresarás después de la campaña? Desde luego, desde luego, pues es un compromiso que tenemos con la gente. Hay temas que están en litigio y todo lo que se tenga que litigar se va a litigar en los tribunales que correspondan, decirles que siempre estaremos cuidando por el patrimonio de la gente, porque sabemos que no es nuestro y por eso debemos de cuidarlo como corresponde. Quienes estamos en la administración pública, pues decía Renan que la democracia es el quehacer cotidiano, es de todos los días y en servicios públicos, en cualquier área de trabajo, pues la encuesta es la del día a día, la encuesta es la de la gente, la encuesta es la del mercado, la de la casa, la tortillería, la carnicería, esas son las encuestas. ¿A quién te llevas a la campaña? Muchos, ahora sí ya subiendo, estamos ahí palomeando a todos los que nos vamos a llevar para que ya renuncien. ¿Cuántos? No, a lo mejor del área donde estoy más cercana, pues a lo mejor me podría llevar a algunas 15 personas. Que todos seamos respetuosos, para mí todos los institutos políticos merecen un respeto, dado que como partidos, su nombre lo dice, partidos, nadie tiene la verdad absoluta y cada quien tiene que convencer a los demás de su propia verdad. Pero la mejor manera de convencer a los demás de tu verdad es con tu testimonio de vida, con tus hechos, con tu congruencia del día a día. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has ofrecido? ¿Y qué resultados has dado? Yo creo que esa es la mejor evaluación para una persona que está en el servicio público, sobre todo la congruencia, yo creo que la congruencia entre el decir y el hacer. Eso es algo que en lo personal, pues es algo que trato de equilibrar, porque no es sencillo.